hola gente qué tal bueno esta tarde he salido un rato esta mañana no salí hoy es martes 26 esta mañana estuve esperando a repartidores de amazon vinieron 2 con 15 minutos de diferencia el primero correo express y la segunda de correos las cositas y entonces voy a salir por la tarde por cierto que he pensado si merece si me merecería la pena para este canal ese tipo de vídeos invertir en una cámara deportiva una guau pro de ese estilo la guau pro son las que tienen más más fama no cámara más pequeñitas otro tipo de lente graba a mucha calidad que si 4k 5k no sé qué es una inversión importante ojo eso sí pero luego pienso qué qué bueno que ahora mismo estoy grabando porque tengo unos días en verano pero de aquí a poco empiezo nuevamente el trabajo y ya no tendré el mismo de tiempo para grabar este tipo de vídeos entonces hay que pensar si realmente me merece la pena no invertir en una camarita medio que ya que te inviertes no sé es una buena así que bueno ahí dejó la idea ahí dejó la idea luego pues al menos que estás con el brazo así con el móvil es que no me veo con un palo selfie me veo ridículo me veo ridículo pero bueno ya ya iré viendo lo que pasa venga aunque ahora que lo pienso voy a esperarme un poquito en lo de la cámara deportiva porque me pedí el otro día un google pixel 6a el más económico de los pixel del 6 que ha lanzado ya de manera oficial en precompra en reserva google yo lo pedí te reglaban unos auriculares los boots suyos los normales no los pero y entonces según google me llegará al 1 o 2 de agosto es decir una semana por ahí y quiero probar qué tal estos vídeos se graban con el google pixel 6a si hay diferencia respecto al iphone ese que es este entonces voy a esperar a grabar unos vídeos con el google pixel 6a ya os avisaré este está grabado con el google pixel 6a y podemos comparar entre todos diferencias entre el iphone ese 2022 que es este el pequeñito o el google pixel 6a y ellas a pesar si realmente merece la pena una cámara deportiva tipo tipo gopro vamos viendo por cierto vais toda aquella sierra aquella nosotros hacemos los manchones o menchones mejor dicho menchones a callos menchones todo eso todo eso todo eso aquello cuando yo era niño cuando era zagal lo he careado con las cabras todo ese tramo por allí 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 comían daban la vuelta todo eso lo he pastoreado yo con las cabras aquí estamos llegando a la fuente por debajo de la fuente que os he enseñado tres veces nos vamos a matar aquí para dentro abajo porque os quiero enseñar las fuentes antiguas los veneros antiguos lo que había antes que ahora ya con el cambio climático con tanta calor como hace ahora pues esto se está perdiendo todo ya no hay agua antes por ejemplo olivar de esta vez que todavía hay hierba verde este tipo de hierba se llama grama estas gramas ok poder buscado por en google grama esto salía antes mucha este tipo de olivar que hay aquí en la sombra en la falda de la sierra aquí le da la sombra temprano son las ahora mismo las ocho y media de la tarde 20 30 de la tarde aquí salían muchos húmedos mucha agua en superficie había antes muchos veneros un venero de agua es cuando cuando llueve esto ya lo explicado en otra ocasión pero bueno cuando llueve la tierra toma agua y entonces cuando está bien bien llena de agua bien artica de agua pues sale a superficie por algún sitio no por su sitio natural el agua siempre sale y en el suelo pues hacía un charco o en las fuentes porque las antiguas sabían y hacían fuentes donde había agua evidentemente donde había un venero de bien nacimiento de agua a ver si no encontramos sorpresa que papeles papeles seguramente de la gente que viene aquí a dar de cuerpo a gente que viene a hacer otras cosas que nada de cuerpo a mover los cuerpos pero en otro sentido aquí suelen salirse con los coches si no me encuentro aquí una pareja enamorando bueno aquí veis hay hierba por el centro ahora se deja hierba por el centro y debajo de olivos se suele limpiar como enseñé otro día pero está esta finca este dueño sería que lo tiene todo un poco abandonado no tiene cuidado como nosotros pero bueno vamos a ver si vemos el agua a ver si vemos el agua a ver si puedo entrar por aquí porque como estoy en zapatillas se me llaman de pincho de hierba aquí vemos aquí vemos un pequeño rollito hay esperanza todavía ahí veis que baja para abajo el rollito hay esperanza vamos a seguir el surco el surco para arriba creo que por aquí a ver si puedo entrar o no puedo entrar estoy hecho un camarógrafo tremendo con esto el otro día vi un en youtube un vídeo musical que que ha filmado steven spielberg sólo con un iphone yo voy a hacer esto ahí se ve veis la fuente que está hecha de obra es como un pilón un pequeño pilón y ahí veis en la profundidad aquí hay una higuera bastante grande una higuera tope 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 de grande que todavía tienen los higos pequeños como veis pero allí hay un fuente que hay una garrafa flotando de aquí creo que no llego porque me voy a llenar de barro vamos a dar la vuelta a ver si me puedo acercar ahí a ese lado de la fuente mirar cómo corre el agua esta agua se puede beber perfectamente veis huellas aquí vienen aquí por esta zona y todavía cochinos jabalíes 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 algunos vamos a saltar vamos por aquí a ver si no nos encontramos sorpresas de que alguien le haya venido aquí un apreto ese es el peligro bueno bailaguera zarzas donde hay zarzas siempre hay agua siempre y aquí como veis que hay agua la higuera está hermosísima si no hubiera agua estaría mucho mal color bueno esto siempre tiene agua esto no se puede quejar este olivo porque siempre tiene ojo que tampoco mucha agua siempre constante no es buena pero olivo se seca se seca por la humedad ahí se ve la fuente lo que pasa que que no me puedo acercar a ver si puedo poner la pata aquí en la piedra esta pata aquí y esta pata aquí fijaos la fuente ahí está la construcción el pequeño pilón y bueno pues aquí antes lo mismo podían beber bestias muros y todo eso porque esta fuente es antigua la data de antigua que los extractores pues ponía aquí cuando nos permitían llenar agua en el campo para el tratamiento del sulfato pues podíamos llenar agua inclusive más para allá la cretera para adelante vaya había una pequeña alberca y la gente y cuando niños se iban a bañar a la ver que nada que la ver que daba cinco brazas y llegaba a ser era un cuadradito pequeño pero bueno fijaros qué hermosura de guerra madre mía a ver si acerco el iphone no me gusta hacer zoom no me gusta pellizcar la pantalla de hacer zoom porque las imágenes haciendo zoom se se ven acercas pero se ve peor ahí veis la construcción de la fuente acá así que bueno voy a ver si salto esto es totalmente arriesgado una esparraguera ese de pincho bueno estamos fuera yo recuerdo que antes pues bueno cuando estábamos en la aceituna estamos con las cabras careando como os he enseñado antes ahí también había pequeños arroyoalos que corría el agua prácticamente todo el año os estoy hablando de puf 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 en el tiempo no y entonces llevamos la garrafilla de agua la garrafilla de cristal cubierta de de esparto no se hacía un forro de esparto se hacía con saco saco de este gordo de carga aceituna antiguamente y luego de esparto por para conservar el de la humedad y el frío el agua agua fría todo el día que es el eslogan de una marca de garrafas de agua de jaén bueno entonces llenábamos agua en cualquier sitio agua del suelo antiguamente antaño en el tiempo no existía los herbicidas que hay ahora aquí por esta zona cuando llegaron los herbicidas los herbicidas se abusó mucho de la cimacina que era mortal y se caló en su suelo los acuíferos y la prohibieron porque eso llegaba a consumo humano y yo recuerdo que estando de aceitunas pues si nos quedábamos sin agua el manijero nos mandaba mira allí en la fuente tal y cual más para allá olivar o aquí en la sierra en el manchón corría agua y vamos a llenar o pequeñas albercas que había en el campo cada equis cada equis kilómetros de pequeñas alberquitas y vamos a llenar el agua con la garrafa grande de cristal para el tajo el tajo no es el río tajo el tajo es el personal de él que recoge la aceituna en una cuadrilla una cuadrilla una cuadrilla de aceituneros pues la finca donde va a trabajar por ejemplo esta mismo se llama tajo al tajo vamos al tajo no había río tajo en el río pero no al tajo íbamos llenábamos agua fresquita buena eso ya no hay esta fuente está aguantando de milagro porque hay una sierra enorme ahí y todavía no ha llegado a secarse que yo conozca un hilillo de agua pero esta agua viene de bastante profunda de la sierra bastante profunda pero ni mucho menos todos los pequeños veneros veneros de agua evidentemente evidentemente ya no llueve como antes si lloviera esos otoño inviernos húmedos y primavera húmedas yo recuerdo en el año 96 en 1926 que entré a trabajar una empresa el recuerdo por eso de nuevo el mes de noviembre trabajamos dos días todos los días lloviendo 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 desesperado claro no ganábamos dinero evidentemente es bueno que llueva ya se pasó en la aceituna se dice si llueve pierdes jornales esos jornales están cuando para cuando escante para terminar evidentemente pero claro nos hacía falta dinero en sí tú no en el acto y noviembre y no y no hace pocos cinco o seis años también creo que forma de diciembre o enero no recuerdo también trabajamos cinco días al mes lloviendo 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 un día no todo el día completo sino de vio aquí ahora sí luego claro cuando lleve en el campo olívar tienes que esperar un día o dos dependiendo el terreno que se obre que se seque para poder pisar con los cacharros y todo y ese tiempo ya no existe hace mucho tiempo ese tiempo ya no existe este otoño ha llovido algo pero para que salga de agua no esto es porque es esta fuente única y pues ya no hay de eso ya se ha perdido ya se ha quitado y como estaba viendo el panorama que está ardiendo media españa ya no hay nada está todo seco ya no puedes recoger agua en el campo ya no hay fuentes corriendo por el campo por la cama por los olivos ya no hay arroyos prácticamente arroyos pequeñitos ya no hay veneros veneros de agua ya no hay nada a dónde llegaremos no lo sé pero nosotros a lo mejor no vamos a verlo cuando esto se vaya a la mierda lo verán nuestros hijos nuestros nietos etcétera pero en fin bueno espero que hayáis aprendido un poquito esto os haya gustado la fuente que esa ese higuerón tan grande tan bonito cuando de higos la parte baja donde llega la gente con los brazos se queda vela se llevan todos los higos donde no llega hay quien gente que trae caña caña con caña con un arrillo de lata un jarro de lata en la punta y hace casi para romper el higo cuando cuando está maduro rompe el rabico de higo se cae la lata esos son los son los trucos pero bueno aquí tenéis este espectáculo maravilloso de la naturaleza venga hasta el próximo vídeo